Son las 9 y 51. Nuestro país participará en noviembre de este año en Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, en la costa oeste, de una cumbre más de APEC, el foro de cooperación de los países ribereños del Pacífico, Asia-Pacífico. Se trata de la reunión del mayor porcentaje del PBI del mundo, porque están los Estados Unidos, pero también está China, está Rusia y hay florecientes economías asiáticas, junto a las cuales hay tres economías de América Latina, que son México, Chile y Perú. Si es importante la asistencia del Perú y eventualmente representada por la jefa de Estado, es porque nosotros seremos anfitriones de esta misma cumbre el próximo año, en noviembre del año 24. Y más nos conviene preparar eso de la mejor manera, asistiendo de una manera plena a la cumbre que habrá en Seattle dentro de unos meses. El presidente del grupo de trabajo que organiza la cumbre del Perú es el embajador Carlos Chávez Tafur, que se haya con nosotros. Embajador, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y aprovecho la oportunidad para sublarte nuevamente después de algún tiempo. Muchas gracias, embajador. Usted viajará naturalmente a Seattle con la plana mayor de nuestra cancillería para prestar mucha atención a una reunión diplomática que es en sí misma difícil. Es la cumbre, son los jefes de Estado y no son los Estados que están representados ahí, sino las economías, como ellos dicen, que es un subterfugio del lenguaje que les permite que coexistan China con su rival Taiwán, que reclamó en su momento ser la representación oficial de China, no se reconocen entre sí, Taiwán tiene un estatuto particular que no es reconocido como Estado independiente por la mayoría de los países del mundo, y ahí estarán juntos, además de Hong Kong, que es parte de China, pero que es una economía que tiene una representación autónoma ahí. ¿Qué es lo que queremos saber bien de esta reunión del año 23 dentro de unos meses para organizar de la mejor manera posible la que nos corresponde como anfitriones el próximo año? Muchas gracias, Fernando. En efecto, como tú mencionaste, el Perú va a ser presidente del Foro APEC por tercera vez, lo hemos hecho antes en el 2008 y en el 2016, y en esta ocasión recibiremos la presidencia de Estados Unidos, que es el otro país que lo ha hecho por tercera vez también, en la ciudad de Seattle. Entonces, durante todo el año han habido distintas reuniones en distintas ciudades de Estados Unidos, a las cuales el Perú ha estado asistiendo, y estaremos presentes, como corresponde, en Seattle en el mes de noviembre para recibir la presidencia de Estados Unidos. Ese es un poco el panorama que tenemos hacia el mes de noviembre. Ahora, nosotros en el año 24 vamos a tener, bajo su autoridad ejecutiva, que introducir algunos temas, plantear los temas que deben ser abordados en esta cumbre, y lo que nos interesa a nosotros es el tema del desarrollo inclusivo y sostenible, que es un tema universal, es cierto. Pero el otro tema que está en nuestra agenda es el de la formalidad, y esto es un tema que concierne mucho menos a otros países que están cerca del pleno empleo formal, pleno empleo, porque ha mejorado mucho el empleo en varios países desarrollados. Cuéntenos, por favor, cómo se hace, cuál es este genio diplomático necesario para decirle al señor Xi de China, al señor Biden de los Estados Unidos, supuesto que siga siendo presidente en noviembre del próximo año, las elecciones son por ahí, y también al presidente Putin de Rusia, que si viene acá tendrá que encontrarse con quienes lo han tratado con nombres duros, ¿no? ¿Cómo hace nuestra diplomacia para no entrar en esos conflictos geopolíticos internacionales y avanzar nuestras piezas? Bueno, el hecho de que Perú haya sido elegido presidente de APEC para el 2024, yo creo que es una demostración de la confianza que tienen las demás economías en la capacidad organizativa de Perú, así como en la capacidad de liderar durante un año los trabajos del foro, ¿no? Entonces, como tú mencionaste, es uno de los temas, el de la innovación para el tránsito de la informalidad hacia la formalidad. Yo creo que, por ejemplo, el tema de la pandemia que nos encerró y nos llevó a transitar por la virtualidad, ¿no es cierto?, durante un par de años, entonces yo creo que abrió una ventana de oportunidades para empezar a desarrollar otro tipo de relacionamientos económicos que permitan a las, digamos, poblaciones o los segmentos menos favorecidos para empezar a insertarse en la economía formal. Estamos hablando, por ejemplo, del sector de mujeres, los jóvenes, las mismas pequeñas y medianas empresas que pueden empezar a desarrollar las innovaciones tecnológicas para poder insertarse en la economía formal. Ahora, hay otros temas que han sido presentes siempre en las cumbres de APEC que se han realizado hasta ahora, ¿no? Ya van varios años, fines de los años 90. Entre ellos el tema de educación y el otro tema mayor, cuya importancia probablemente crezca de aquí a noviembre, el próximo año, es el tema del cambio climático. Sin duda, sin duda. APEC maneja en sus esquemas de reuniones diversos grupos de trabajo y dos de ellos son definitivamente educación y el tema del cambio climático. Perú está muy metido en estos temas, está empujando inclusive un eje prioritario que es el desarrollo sostenible. Usted sabe que el desarrollo sostenible es un ámbito muy amplio, pero entre los cuales interviene el tema climático. Así que estamos muy entusiasmados en tratar de insertar estos temas. Desde que Perú fue, digamos, nombrado presidente hace un par de años, estamos impulsando estos temas en la agenda de APEC, de manera que podamos nosotros ser beneficiarios de las experiencias de los otros países, a través de proyectos de cooperación. En fin, hay varias líneas de acción. De acuerdo. ¿Hay alguna agenda común de los tres países latinoamericanos que son miembros de APEC? Lamentablemente estamos pasando por malas relaciones con México, como no le ha escapado a usted, naturalmente, pero a veces se hace un esfuerzo entre diplomáticos para, prescindiendo de las discrepancias políticas entre los jefes políticos, poder hacer cosas en conjunto. A nivel interno de APEC, los tres países latinoamericanos siempre intentamos llevar una agenda común. Tenemos los mismos problemas, más menos, entonces intentamos llevar una agenda común. Hay que recordar que en APEC los acuerdos son por consenso, o sea que tratamos de llevar... No se vota nunca, no se vota, no son reuniones entre Estados, hay consenso. Por otra parte, un tema que va seguramente a agravarse de aquí al próximo año es el tema de la salud, puesto que hemos vivido todo el mundo la, digamos, pandemia del COVID-21, pero además están apareciendo cambios de clima que favorecen ciertas enfermedades. Y hay quienes preveen que el niño, que es un fenómeno global, al cual está prestando mucha atención la Agencia Norteamericana de Océanos y Atmósfera, la NOA, es probable que tengamos que tomar iniciativas frente a la salud mundial comunes. Será un tema de agenda. Absolutamente. De hecho, uno de los grupos de trabajo está vinculado al tema de los océanos y al tema del cambio climático. O sea que definitivamente va a ser uno de los temas, es uno de los temas que está siendo discutido ahorita en Estados Unidos y en los años previos, y será también discutido durante la presidencia peruana. Ahora, muchos dirigentes de países asiáticos vienen con tasas muy elevadas de crecimiento económico, Singapur, Vietnam mismo, que tiene un régimen ya sabemos comunista en realidad, Taiwán, Tailandia, por supuesto China, pero también otros que están mejorando considerablemente, Filipinas, Indonesia, con mejores índices que nosotros. Seguramente se preguntarán qué les pasa a estos latinoamericanos, que tienen tasas de crecimiento de 2.6, aspiran a eso como gran cosa. Bueno, de acuerdo a COMEX, por ejemplo, que es el brazo privado peruano que participa en APEC, desde que el Perú fue aceptado como parte del esquema de cooperación APEC, las exportaciones hacia la región, hacia Pacífico, han ido creciendo a razón de 12% anuales. Enorme. Más o menos. Entonces son buenos números, hemos llegado a alcanzar alrededor de 40.000 millones en exportaciones hacia esas zonas, y un poquito menos de importación. O sea que el intercambio comercial definitivamente ha sido favorecido por el acceso peruano hacia esa zona. Una cosa notable es que exportemos Qiong a China. Siendo una raíz china, nosotros ahora estamos entre los primeros exportadores mundiales de Qiong, ¿no? Abastezadores de los chifas. Bueno, señor Chávez Tafur, qué bueno que haya venido, que nos dé buenas noticias, que nos hable sobre el liderazgo de nuestro país, porque ser anfitriones de la cumbre, en realidad, más importante del mundo, por el volumen de las economías presentes y por la unión de las dos riberas del océano más grande de nuestro planeta, es una señal, como usted ha dicho, de que se confía en nuestra diplomacia y también se confía en nuestro país. Ya nos dará detalles la próxima vez sobre dónde se llevará a cabo esta cumbre, en qué ciudad, en qué local y qué programas complementarios hay, porque eso es importante también. Ha sido el embajador Carlos Chávez Tafur, presidente del grupo de trabajo que organiza la cumbre que llevarán a cabo estos 21 economías del Pacífico en noviembre del próximo año en el Perú. Pero previamente hay la cumbre en Estados Unidos a la que asistirá y sin duda nos permitirá conocer desde allá cómo evoluciona esa cumbre. Muchas gracias por su presencia y muy buenos días. Gracias a todos ustedes por su sintonía. Que tengan un buen fin de semana. Quédense en RPP. Ya viene Monseñor Carlos Castillo, arzobispo de Lima, para Diálogos de Filme.